Música Soy de Sierra Noso Colina, tengo 42 años, nació en Bilbao. Actualmente estoy en Bilbao trabajando en el limpiador de moldes. Soy Iñaki Miranda, trabajo aquí, es soldar, estañar, separar piezas, pero de momento sigo haciendo de soldar, lo practico. Estuve en la universidad del País Vasco, de 1992 al 98, he trabajado en el correo digital, y en la antigua toda. Abajo que tenemos es como una cadena, ahora yo me paro y se para todos. Lo hace contigo, 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 y venga, y todo eso es. Timas, que está al lado mío, me dicen, ya que vamos yendo pa'lante, vale, nunca pa' atrás, pa'lante, que vaya bien. Y todo eso es continuamente haciendo, haciendo, haciendo. Me llevo muy bien con todo el mundo. Mis aficiones son, sobre todo, el cine, todo lo relacionado con películas y todo ese tipo de mundillo, y deporte, sobre todo el fútbol. Vivo, el rombo, las arenas, y vengo a trabajar aquí. Cojo el metro, y de repente, venimos a trabajar. Bueno, cada uno en su sitio. Y todavía me gusta pasear mucho, salir con los amigos, y bueno, lo típico, nada del otro mundo. Me gustaría añadirte a mi red de contactos. ¡Gracias!